Bueno, gracias Jessica. Y ahora arranco con una nota que te va a dar cierta envidia. ¿Dónde nos fuimos? Nos fuimos a Madrid, a un congreso muy importante de infectología. Y ahí estuve con uno de los infectólogos más reconocidos acá de Argentina, que es el doctor Daniel Curcio. El doctor Curcio trabaja mucho con una bacteria que se llama neumococo y previniendo la neumonía. Entonces él te va a contar qué es el apilamiento de factores de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos, por ejemplo, tenés que darte una vacuna hoy en día, la vacuna contra neumonía, porque tenés más de 65 años y es un factor de riesgo. Pero además tenés diabetes o además tenés un problema de corazón o además sos asmática. Todo eso va multiplicando las posibilidades que tenés de que contraigas neumonía. Por lo cual, te lo cuenta y después no vamos a ir derecho a la pausa, pero sabés que después de ver esto tenés que vacunarte contra neumonía, una vacuna gratuita y obligatoria para mayores de 65 años y todos los que tienen factores de riesgo. Seguimos desde Madrid, desde España, en el Congreso Mundial de Infectología. Ya te contamos que es fundamental vacunarse contra la neumonía. Primera causa de muerte prevenible con una vacuna, donde es fundamental saber que es gratuita y está en Argentina. La vacuna de 13 serotipos, que vamos a prevenir a 13, secuenciada con una de 23 serotipos. Entonces, sabés que es gratis y te podés vacunar. Todos los mayores de 65 se van a vacunar ahora. O los que tienen factores de riesgo, dijimos, como fumar. Todos los fumadores a cualquiera edad, si tenés diabético, problema de corazón, problema de pulmón. Pero lo tengo al doctor Curcio, que quiero que me explique qué es esto del tema del apilamiento. ¿Qué quiere decir que se suman estos factores de riesgo? ¿Cómo anda, Daniel? Bien, bien, bien. Bueno, gracias por seguir acá en Madrid. Contale a la gente qué es esto del apilamiento. Soy un invitado permanente a tu curro. Vos sos parte del programa, por lo cual no sos invitado, sos parte. No, interesante lo del apilamiento de riesgo. Y lo vamos a explicarlo de manera muy sencilla, como a vos te gusta, para que lo entienda toda tu audiencia. Un paciente diabético tiene mayor riesgo de padecer neumonía que un paciente que no es diabético. Entonces, consideramos que ese paciente en particular tiene un factor de riesgo. Digamos que tiene seis veces más probabilidades de tener neumonía que un paciente no diabético. Pero, ¿qué pasa si ese paciente diabético, aparte, es fumador? ¿Qué pasa? O, ¿qué pasa si ese paciente diabético, aparte, es fumador y tiene un problema cardíaco? Entonces, ya ahí lo que va haciendo es apilar, es acumular factores de riesgo. A eso le llamamos apilamiento de riesgo. Entonces, ese paciente ya no tiene seis veces más probabilidad de tener neumonía, sino mucho más, porque aparte de su diabetes, acumuló, apiló otros factores de riesgo. Eso es fundamental. Entonces, volviendo a lo que charlábamos anteriormente, mayor de 65 años, vacuna antigripal, vacunación secuencial antineumocóxica. Y menores de 65 años, tenga o no factores de riesgo, porque tiene lo más importante, que es la edad mayor de 65 años. Menores de 65 años, con factores de riesgo, al menos uno también, indicación de vacunarse. Y ni qué hablar si apila factores de riesgo, es decir, si tiene más de uno. Lo dijo el doctor Curcio, lo decimos siempre, anda ya a hablar con tu médico y pedirle vacuna contra la neumonía y contra la gripe. ¡Gracias!